Bueno, estamos ya en la casi última semana de trabajo, donde estamos haciendo ya la preparación final para lo que va a ser el torneo Uncaf. Creo que los muchachos han asimilado bien el trabajo y aunque es la última semana, vamos a intentar darle esa dinámica que necesitan, porque sabemos que el torneo va a ser fuerte y tienen que estar lo suficientemente preparados los chicos para poder enfrentar cada juego, ya que los partidos son constantes, son continuos y de mucha intensidad. En la fase de la preparación para esta semana, pues ya nos pusimos de acuerdo con el preparador físico y el auxiliar, donde queremos darle un poquito de más dinámica al trabajo en el aspecto técnico-táctico, y el cual pues lo van a estar haciendo ellos desde la primera fase y luego cuando se hace la parte final del entrenamiento, podemos establecer ya cuál va a ser la idea para ir afinando detalles en lo que es la preparación ya de cada juego y de cara a lo que va a ser el torneo. También queremos ya conocer prácticamente la idea de los equipos rivales, estamos por ahí viendo algún material que tenemos, sin embargo pues sabemos que el orden de cómo se va a desarrollar lo que es la competencia, creo que igual tenemos que jugar con cada uno de ellos, sin embargo pues el primer partido que llevamos con Nicaragua es en la primera fecha, el segundo partido jugamos contra Panamá, luego tenemos un receso, luego volvemos y jugamos con Honduras y finalizamos con Costa Rica, lo que nosotros conocemos cada uno de ellos es que están haciendo un trabajo pues parecido al nuestro, ellos tienen su proceso de visoría, su trabajo de preparación, igual va a ser un torneo muy bonito, creo yo que con mucha dinámica y sobre todo donde vamos a lograr ver el nivel que tenemos cada uno en el área y creo yo podernos preparar mejor para lo que va a ser la eliminatoria el próximo año. Y aquí pues la verdad, nosotros contentos del trabajo y esperamos que todas aquellas personas que nos acompañen, que vengan a apoyarnos, un grupo de jóvenes que representan al país, la mayoría vienen de diferentes departamentos, de todo lo que es el territorio y creo que va a ser interesante, yo creo que tenemos mucho talento, sabemos que no están todos los que deberían estar porque se nos han quedado algunos por ahí, pero en este momento pues lo mejor y creo que van a representar dignamente al país. Así es que invitar a la afición, invitar a los padres de familia que nos apoyen y esta es la oportunidad donde podemos empezar a crear un sueño que puede ser posible. Gracias.